nosotros. Entonces, no tenemos muchos convenios con gente, salvo el Museo de Goscó. El Museo de Goscó si vamos a empezar a cerrar las temáticas desde junio en adelante, un tema tiempo. Pero nosotros estamos abiertos a generar un taller con alguna organización que sea. Trabajamos con organizaciones Mapuche, Aymara, Akech, Aitalantay, últimamente que eso nos adhirió. Trabajamos con comunidades vecinas, organizaciones comunitarias, nosotros felices. La cosa es tener el espacio. Si tenemos el espacio para hacer el cuento, lo hacemos. Y no adaptamos los tiempos. Ahora sí, nuestro país tiene una deficiencia cultural. Porque de repente nuestras autoridades creen que culturas son cosas extrañas. Un festival de la nueva ola, la clase de zumba. Esos culturas. La planta de talleres, de repente, la municipalidad también ofrece. Pero esa línea es sumamente interesante. Y yo creo que hay mucha gente que le necesitaría. Pero no está accesible. Nosotros trabajamos con una municipalidad, pero nos dijo, una municipalidad en la zona interior que nos va a nombrar. Pero nos dijo después, ah, pero es que no viene tanta gente. Obvio. Si yo llamo a una clase de zumba, van a venir 80 personas. La foto va a ser gigantesca. Toda la gente está hablando. Pero si yo vengo a un taller de arqueología, van a venir 20, 10. Que es un súper buen número en este país. Si yo hago un taller de arqueología en Perú y viene esa cantidad de gente, un fracaso. Porque en Perú, en Argentina, cuando uno convoca un congreso o una charla siquiera, lléganse. Cuéntanos. Mínico. Se llena. Pero acá no. Pero el día que vengan 10 personas, es súper bueno. Pero en poca palabra foto. Entonces empezamos a jugar con esos problemas. La cita policial le dice, ah, pero ustedes tienen que llenar el salón. El salón es para 200 personas, no van a verlo. Por eso preferimos de repente trabajar con comunidad. Con comunidad más chica. ¿Y el nexo va a través de la sociedad? El nexo va a través de nosotros. Ricardo, buenos días. Buenos días. Primero que nada, felicitaciones por tu excelente presentación y motivación. Gracias. Porque aquí quedamos todos motivados para hacer algo. Segundo, dos preguntas. La primera, es la responsabilidad educativa, digamos, frente a los colegios, liceos, educando. Creo que la respuesta puede ser obvia, pero debe ser que el Ministerio de Educación incorporar líneas, digamos, materias relacionadas con esto. Porque, por ejemplo, hoy día en ningún colegio se enseña música. Claro. A escuchar la música tampoco tiene coro, salvo que el profesor se le ocurra, digamos, y cerrar. Y tercera cosa, digamos, que yo estoy viviendo en Mimache. Resulta que Mimache, su origen indígena, teóricamente, pudo haber sido los picunches. Pero resulta que los picunches nadie sabe nada, ni hay historia, ni hay escrito. Yo por lo menos no podía encontrar. Estoy colaborando con el área patrimonio, digamos, en la municipalidad. Ya no he encontrado nada respecto a los picunches. Sí, de los socios más cercanos, los acoscagua. ¿Tú tienes alguna idea, digamos, de esta etnia de cambio que te menciono como Pichón? Vamos por parte. Gracias. Obviamente, la responsabilidad del Ministerio de Educación, pero nosotros somos bien anarquistas. Lo digo personalmente. Mi directiva es bien anarquista, pasando por mí. Si no lo va a hacer el otro, lo voy a hacer yo. Es lo mismo. Está bien. En realidad, el Ministerio de Educación debería hacerlo, pero el Ministerio de Educación redujo las horas. No existe geografía, no existe casi historia. Entonces, si vamos a esperar, nos van a terminar sacando historia. Entonces, no esperemos. Hagamos las cosas. Lo podemos hacer. Esto se hace gratis. Nosotros lo hacemos gratis. ¿Cómo nadie no lo va a poder hacer? No, no sé. Si se puede. Se puede. Todos tenemos que trabajar, tenemos familia, tenemos que mantener una casa. Nosotros lo podemos hacer. Si se puede. Hay que atreverse y luchar contra las paredes. Usted está averiguando sobre los Pichónche, pero encontró mucho sobre los Aconcagua, ¿no es cierto? Ya, le cuento que encontró todo sobre los Pichónche. Los Pichónche es la denominación histórica de los Aconcagua. Para el historiador existe el Pichónche, para el arqueólogo, si usted habla con el arqueólogo, no existe el Pichónche, existe la Aconcagua. Encontró todo. Muchas gracias. Yo sí, profesora, quería mencionarles que sí, lo enseñamos a los profesores de historia, lo de Pichónche, Cultura Baco, Yoche, Aconcagua, están los planes y programas. Se enseña acá mismo a las personas que van a ser profesores de educación básica, en historia, también hay arqueología, hay de todo, un año. Por lo menos yo estudié con Osvaldo Silva, así que se estudia todo eso. Lo que pasa es que a veces no se difunde más, pero hay varias investigaciones y están los planes y programas, y tanto en el colegio como en el aula universitaria. Así que, si gusta lo puedo comentar. Hay una confusión tremenda respecto a esto. Sí. Y lo otro comentarle también a la señora atrás, que mira, acá tenemos una selección de talleres que se hacen para conocer la ciudad, su patrimonio, que le podemos también, o sea, que hacemos nosotros en línea, entonces nos gustaría que usted nos acercara a hacer toda la actividad y le podemos entregar. La hoja de evaluación es súper importante para nosotros porque de esa manera podemos difundir también, entonces, que nos dejen muy bien escrito su correo electrónico, de esa manera poder dar información. Era acotar eso. Faltate. De frente a poco al gremio. ¿Has hecho una pregunta? Acá hay otra pregunta. Sí. Sí. Lo primero es, soy licenciado en Historia, licenciado en Política, licenciado en Historia de Biografías y Sociales. Me siento historiador. Conozco lo que ustedes hacen, he participado, he publicado en su boletín, voy a sus actividades, tengo plena conciencia de lo que hacen, la buena intención que hacen. También conozco lo que hace el Consejo de Buenos Aires, al cual estoy muy agradecido, bueno, personal, de los arqueólogos, de los arqueólogos y muchos arqueólogos que no han apoyado siempre. O sea, yo sé que hay mucha gente haciendo muchas buenas cosas. Pero cuando vemos, yo trabajo en el Consejo de Buenos Aires para el patrimonio, así que tengo súper claro que también existe un riesgo. Cuando la sabiduría popular refunde en que el camino del infierno está pavimentado con buenas intenciones, yo me pregunto y te pregunto aquí, pese a que yo los conozco ya, pero para que no hayan confusiones, ¿qué garantías y qué recuerdos están ustedes para que de tan buena manera, tan bien intencionados, transmiten a alumnos, a personas, no se distorsione y aparezca alguien que porque vio una foto en un sitio arqueológico de un niño, vaya con una pala a saquear un sitio arqueológico, a buscar un recuerdo. Porque no es lo mismo informarse, educarse, que destruir un sitio arqueológico. Entonces te lo pregunto para que no quede como frotando la duda, digamos. Porque tú bien explicaste, yo sé como la metodología que tienen, pero me gustaría que profundizaras en eso. Nosotros tenemos una mentalidad tan distinta esa. Nosotros no creemos en el secretismo, nosotros no creemos... Miren, fue la tontera, no les he mostrado el video. Muéstralo, muéstralo. No, 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 no. Vamos a definir. Eh... Los historiadores y los arqueólogos no sé por qué tienen esa mentalidad que si yo difundo las cosas, se van a perder. No sé por qué. No es un ataque al gremio. No pienses que es un ataque al gremio. Yo soy pesado para hablar. Sí, soy súper pesado para hablar. Mis alumnos ya me conocen, pero yo soy súper pesado para hablar. Pero no es un ataque al gremio. No busco yo ser el distorsionante y querer ser profesor de historia, no me interesa. Yo soy abogado, punto. Esa es mi pena. Pero nosotros creemos que si uno genera conciencia, si uno le enseña a la gente el valor, el valor patrimonial, el valor cultural, la gente lo entiende. Si yo le enseño, miren, este es su patrimonio. Patrimonio no es la medida económica. Este es su patrimonio, su legado ancestral. Estos son los pueblos que estaban antes que usted. Estos son los orígenes de su raza. Esa persona, se los aseguro, se los los aseguro, se los doy firmado si quieren. Hagan un acta de notaría y se los doy firmado. Esa persona no va a ir a saquear ese sitio. Obviamente, si esa persona le dice, le cuenta a otro, le dice, oh, es un patrimonio, otro va a ver quizás un hecho económico. Pero si esa persona le enseña a ese personaje que lo ve como un hecho económico, yo creo que esa persona se convierte. No es que me crea católico, cristiano, que estoy convirtiendo gente, no. Pero sí, yo creo que la gente con conocimiento sabe actuar. La gente no es mala per se. Ahora, ¿cuál es el problema de tomar la otra vereda? Decir, ya, no, les vamos a enseñar nada. Se van a esconder todas esas cosas. Va a estar todo perdido, va a estar todo escondido. Si está todo escondido, yo voy a Chalaco, voy a Pedernal en Petorca, voy al sitio que se llama el Arenal, está todo perdido. Todo. De las 500 piezas de petroglifo, con suerte quedan 50. ¿Por qué? Porque la gente se las lleva porque son adornos para la casa. Porque la gente no entiende. Entonces yo le digo, no es un adorno para la casa. Es ese monito que parece un brujo, está en esa posición porque ahí sale el sol en el solsticio de verano. Va a hacer un chiste, no se la va a querer llevar para la casa. Porque va a entender. Y a la vez la gente es creyente, especialmente en esos pueblos, creyente de tradiciones. Y le digo, ¿sabe qué? Por ahí lo pusieron los dioses de los indios para que no lo sacaran la gente. Se lo aseguro, yo estuve trabajando en Petorca como funcionario judicial. Y sé cómo es el quehacer de la gente. Le dicen, ¿qué hace la gente allá? La gente va a querer, si la saco me va a llevar una maldición. Se los garantizo. Fue una pelea enorme por poner una cruz porque el diablo estaba bailando, según ellos, ahí donde la cruz la habían sacado. Fue una pelea que tuvimos gigantes. Se los aseguro. Si la gente conoce, cuida. Si la gente no conoce, descuida. Si seguimos ocultando esa piedra que tiene el símbolo de la garra blanca, la van a seguir rayando. Seguimos trasladando un camino. Si la seguimos ocultando, un día va a llegar, porque nosotros creemos que toda la gente es mala y toda la gente va a destruir y se la va a llevar, lo más probable es que pase una máquina retroexcavadora y se la lleve. Ahora, yo he visto también el trabajo de gente. Se ha dicho en Chile, se ha llevado piedra, se ha llevado a otro lugar, descontextualizando el sitio perfectamente. Y eso provoca reacciones en la comunidad indígena, por ejemplo, que cree que sus momias o sus sitios son sagrados. Ejemplo, en Argentina, en el Yuyayaco, donde sacaron las momias del cerro del Yuyayaco, las llevaron para Salta, al museo, las comunidades indígenas, Dieguita, que está presente en Argentina muy fuerte, los calchaquíes, están peleando y ya tienen la venia del gobierno federal argentino para que esas momias vuelvan al lugar donde estaban. Fueron sacadas, por expertos obviamente, para ser lucidas en un museo, etc. Las comunidades que nosotros nos llaman ahora, nos dicen, por favor, si ustedes trabajan por un arqueólogo, tengan cuidado, no queremos que saquen nuestras cosas de ahí. O sea, hay conciencia de respetar. Yo creo que hay que abrirse un poco, bajar de la academia, bajar de la universidad que está allá muy elevada. Yo tengo un colega, yo trabajo en la universidad, la academia está acá arriba, la ciudadanía está acá abajo y no conoce el artículo. Hay muchos artículos, en la revista Chungara, etc. Supongo que todas leyes de la revista Chungara. Todos, tienen todos los volúmenes. Pongo llega, porque es una revista muy científica, está en una escala científica en cielo, que se llama. En el cielo. Nosotros necesitamos que ese conocimiento baje. Nosotros no somos opositores, nosotros no queremos, yo no quiero ser arqueólogo, no me interesa. No me gusta la arqueología realmente. Realmente no me gusta, no me gustaría trabajarla, porque la encuentro muy técnica. Y yo no soy técnico, yo soy humanista. Me gusta la historia, pero no quiero ser licenciado en la historia, no voy a estudiar licenciatura en la historia. Yo hago historia y el derecho, que es distinto. Yo soy abogado, punto. Y ninguno de los chicos con los que yo trabajo, con los caballeros y las señoras con las que yo trabajo, ninguno quiere ser otra cosa que supega. No quieren ser licenciado en la historia, no quieren ser actor. Quieren ser lo que se han conseguido. Licenciado en turismo, en administración, en aduana, contadores, ingeniero. Quieren aportar desde su área al conocimiento, no robarse el conocimiento. Damos gracias a Ricardo Loyola por su presentación. Y le damos ahora la bienvenida a María Verónica Andrade, que va a presentar sobre el valor geopatrimonial del Chumcabí, Camino Geoparque. Ella nació en la ciudad de Puerto Montt, estudió licenciatura en Biología y Pedagogía de Biología en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde además obtuvo el grado de Magíster en Ciencias Biológicas, mención en Ecología y Sistemática. Su trabajo profesional se ha realizado en instituciones de educación superior y también en enseñanza básica y media. Fundó el Museo de Historia Natural de Puchuncabí el año 2011, de la que actualmente es su directora. Ha impartido clases de paleontología y geopatrimonio en la Universidad Andrés Bello y la Universidad de Playa Ancha. Ha dirigido y codirigido tesis en el ámbito del geopatrimonio. Se destaca su interés por la enseñanza de las ciencias, por lo que ha impartido esta asignatura a alumnos de Pedagogía en Biología. Actualmente dirige una tesis en este tema, desarrollada en establecimientos municipales de Puchuncabí. Además, es madre de 12 hijos adultos jóvenes y está casada hace casi 30 años con el padre de sus hijos. Un aplauso para él. Gracias. Gracias. Buenos días. Me van a disculpar que ando muy congestionada, así que voy a hablar desde acá para no esforzar mucho el agua. Bueno, yo les quiero contar acerca de Puchuncabí, que generalmente la conocemos como una zona de sacrificio. Vamos a introducirnos un poco en eso, pero Puchuncabí es más que eso y tiene un gran valor patrimonial. Bueno, para que nos ubiquemos, ustedes saben que la comuna de Puchuncabí se ubica en la zona norte de la región. Está formada por 22 localidades rurales, de las 4, perdón, 22 localidades, 4 urbanas y 18 rurales. Ahora vamos a saber en realidad cuántas personas hay en Puchuncabí. De acuerdo al censo, en 2002 eran 13.000 habitantes. Puchuncabí en el año 50 como una respuesta al modelo económico nacional de la época, se empieza a crear el parque industrial. Se forma este polo de desarrollo. Y eso, la causa de aquello es múltiple. Por un lado, hay una desvalorización económica de la economía tradicional de Puchuncabí. Ya los precios de la lenteja, del trigo estaban bajando y los quintales de trigo o de lenteja eran menos por hectárea que en otras comunas de la región. Y esto, bueno, entonces se empezó a generar este polo industrial, lo que fue muy bien aceptado por la gente. Pero trajo consecuencias como la contaminación, la destrucción del entorno natural, la pérdida de la calidad de vida y conflictos sociales que se han visto. Creo que el último episodio fue en Ventana, hace una semana atrás. Bueno, en la época, de acuerdo a un informe que se hizo de una persona, no recuerdo el nombre, es de un norteamericano, decía que Ventana cumplía con todas las condiciones para no generar mucha contaminación, que todo se iba a disipar. Entonces se crea este polo industrial en esta zona que es en la Bahía de Quinta. En pro de las industrias, en los años 50, la gente de Puchuncabí se empieza a mover. Porque la empresa nacional de fundiciones de Nami se iba a instalar en Papudo. Entonces la gente de Puchuncabí vino a hacer protestas a la Intendencia para que se instalara en la zona de Puchuncabí. Y los argumentos para eso eran que se iban a crear el mejor empleo, que iba a haber una facilidad en el transporte y que además, de acuerdo a los informes, la contaminación era, digamos, mínima. Ya en el año 64, cuando se empieza a instalar la termoeléctrica en ese tiempo chilextra, empiezan, y ya en el 64, cuando empieza a funcionar en Nami, empiezan a haber algunos reclamos de parte de la comunidad. Pero, por ejemplo, hay un informe del Mercurio que dice que los vecinos deben mirar este problema con ánimo patriótico y aceptar algunos sacrificios. De otra manera, no se podrían instalar las fundiciones en ninguna parte del país. Las naciones que se han industrializado han aceptado estos sacrificios. Es el precio del progreso. La lluvia es indispensable para la agricultura, pero cuando llueve, algunos tienen que mojarse. Eso es un poco la explicación en esa época que se daba a la comunidad. Durante, a partir de esos años, se empezaron a hacer varias denuncias. El año 68, ya la municipalidad, Puchunjaví, denunció ante el Ministerio de Agricultura los efectos de Nino sobre la producción sobre los cultivos, sobre todo en la zona de Maite. En el año 69, también los agricultores de Campiche hicieron esta denuncia. Durante los años 80, digamos, se presentaron algunos recursos judiciales, pero los alegatos fueron desestimados y no se pudo establecer la causalidad entre la chimenea y la baja del rendimiento productivo. Acá tenemos más o menos un cronograma de cómo fue la instalación de estas industrias, la escuela larga de estabelecer. Ah, y ustedes acá tienen lo que hay actualmente, hasta el 2013. Bueno, ¿cuáles son los efectos que trae esta contaminación sobre las personas? Hay efectos que se producen por los PM10, los PM25, 2,5, que son enfermedades cardiovasculares, problemas respiratorios, hay mutaciones genéticas, irritaciones en los pulmones, de la córnea, alteraciones psíquicas, incluso ya algunos tóxicos por inhalación, etcétera. Sobre los metales pesados, también producen daños al hígado, al riñón, alenia, a colico-intestinales, etcétera. Acá ustedes ven una serie de efectos de la salud. Hay un informe que hizo la Universidad Católica, justo con la Universidad del Paraíso, sobre salud de Puchuncabí, esto fue entregado hace tres años, y se establece que la tasa de cáncer en Puchuncabí está sobre la media regional y sobre la media nacional. Cuando ocurre eso, es porque hay una gente que está provocando ese tema de cáncer, y en este caso eso es la industria. Los suelos han sido muy erosionados, acidificados, están contaminados con cobre, zinc, plomo y cáncer. La mayor parte de los metales excede la norma italiana. ¿Por qué hablamos de la norma italiana? Porque en Chile no existe una normativa sobre suelos contaminados, entonces como referencia se usa la normativa italiana. El cobre se encuentra accedido en un 91% en el área de estudio, esto es el que Puchuncabí quintero, son tres zonas muy complicadas. Se ha visto en la zona de Maitén, en la zona donde se hacen cultivos, 330 veces más cobre de lo normal, 2,41 veces para arsénico, 48 veces más plomo y cáncer, 13 veces más deslizos. Lo que ha generado problemas,